Ya lo tenemos vía Zoom a nuestro próximo invitado, le vamos a dar la bienvenida a Federico Sánchez Chopa, el es director de Bromatología, bienvenido a Informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, buen día. Bueno, Federico, a ver, vamos a iniciar de lo general a lo particular y tenemos una pregunta que seguramente te la han hecho muchas veces, pero queremos reiterarla y queremos conocer, bueno, como consumidores tenemos que darle importancia de qué manera podemos saber qué tipo de alimentos consumimos, qué hace la normativa en cuanto a alimentación para que nosotros sepamos qué vamos a ingerir. Perfecto, bueno, lo más importante y lo que siempre le transmitimos al público en general es chequear el rótulo del alimento. Muchas veces esta palabra, esa etiqueta, tiene que tener una serie de números que no son importantes recordar los números, pero sí saber que con esos números uno tiene una cierta garantía de inocuidad del producto que está consumiendo. Esos números generalmente para empresas de buena producción, de gran producción, se lo conoce como RNE, que es Registro Nacional de Establecimiento de Laborador, y después cada alimento de ese establecimiento tiene un RNPA, que es Registro Nacional de Producto Alimenticio. Eso lo que nos da como consumidores es una garantía de un control, tanto interno de la empresa como también del Estado, para asegurar la inocuidad de los productos. Dicho sea de paso, nosotros acá en Tandil hemos desarrollado una ordenanza, que particularmente se aprobó a fines del año pasado, y ya tenemos el decreto reglamentario vigente, que es la ordenanza conocida como ordenanza CO2, donde se permite o se busca alternativas para que determinadas personas que cumplan con ciertos requisitos puedan elaborar productos alimenticios en sus cocinas domiciliarias y no tengan la necesidad de tener un establecimiento de laborador. Esas cocinas, obviamente, sí, Cecilia, te escucho. Ahí es el punto, porque bueno, siempre que hay crisis, que hay situaciones sociales difíciles, de despidos, de quedarse sin trabajo, tal cual lo ocurrió en esta pandemia, bueno, mucha gente salió a ganarse su manguito haciendo lo que podía, ¿no? El que sabía hacer pizza se puso a hacer pizza, pasteles, tortas, uno ve por las redes todo el tiempo, pero bueno, ¿hasta dónde uno puede comprar confiadamente? Porque no sabe dónde se elaboró, si las medidas higiénicas son las adecuadas. ¿Qué dice esta normativa? Explícanos específicamente. Particularmente, como bien vos decís, en situaciones de crisis, una de las primeras cosas que sale a flote es cocinar, porque básicamente uno se puede privar de ir al cine, uno se puede privar de una salida, pero no se puede privar de comer, eso es muy importante y necesario. Entonces, frente a ese panorama, muchas veces las situaciones de crisis generan que la gente salga a cocinar. Nosotros en el año 2019 comenzamos en la dirección de bromatología a pensar una estrategia frente a este incremento que veíamos de gente que estaba necesitando, nosotros comúnmente le decimos parar la olla y de esa manera salir a elaborar algún producto alimenticio. Entonces, la decisión fue controlar, colaborar, asesorar, ayudar a que estas cosas se hagan de la mejor manera posible. Pudimos desarrollar una ordenanza, por un lado, y por otro lado, estamos trabajando con todos los fiscales que tenemos en el área, estamos trabajando en un proceso de asesoramiento continuo, junto con el laboratorio de control y de calidad de alimentos, estamos haciendo un asesoramiento continuo de un montón de gente que está realizando esta actividad. La ordenanza básicamente... Sí, perdón. No, no, pero básicamente lo que hace es ordenar, dar un marco normativo a requisitos mínimos que tiene que cumplir una cocina domiciliaria para poder realizar un producto determinado. También hay una serie de alimentos que se pueden elaborar. Digamos, básicamente no vamos a permitir cualquier cosa en cualquier lado. Eso también es importante decirlo. Y después pasa por todo un proceso de análisis de calidad alimenticia en el laboratorio de referencia zonal, que es de bromatología, donde nos aseguramos, finalmente, la inocuidad de ese producto. ¿Qué significa? Que las personas que van a estar consumiendo ese alimento no tengan ningún riesgo para su salud. Por eso es, en el proceso de asesoramiento de una primera visita, nosotros vamos al domicilio, creamos en qué condiciones está, qué cosas le pueden hacer falta a ese domicilio para poder cumplir con esta ordenanza, asesorar en el proceso de elaboración, porque no solo por ahí las instalaciones son correctas, por ahí el proceso de elaboración es erróneo, entonces corregir algunos pasos, indicar algunos puntos críticos a controlar, y después, con el producto terminado, analizarlo, y si está en condiciones, obviamente emitimos lo que conocemos nosotros como rótulo provisorio, que ese rótulo se tiene que renovar de manera, depende del producto, pero cada seis meses o un año, para asegurarnos que ese producto, a medida que se sigue elaborando, siempre tiene la misma calidad. Y de esa manera, lo que más nos interesa a nosotros es, por un lado, ayudar a la gente que necesita hoy parar la olla, como te decía anteriormente, y por otro lado, asegurarnos que la gente de Tandil, cuando consume un producto de estos, no se enferme, entonces le damos una calidad a ese producto terminado. Federico, ¿qué tipo de preparado o elaboración es más riesgoso para la salud? Pienso ahora, por ejemplo, en el tema de las conservas, que muchos no saben cómo ha sido la procedencia de ese tipo de alimento. Ahí, digamos, es muy amplio el abanico de alimentos que pueden ser de alto riesgo, pero principalmente alimentos que necesitan refrigeración una vez elaborados. Esos suelen ser riesgosos porque la refrigeración lo que te va a permitir es mantener una determinada temperatura para evitar la proliferación bacteriana. En el proceso del traslado, las temperaturas en las cuales se alcanzan las heladeras son determinadamente riesgosas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, verdura cortada y lista para preparar en una sopa es de muy bajo riesgo, mientras que una emparada de carne o una emparada de pollo es de mucho más riesgo. Alimentos que contienen crema o derivados de la leche, alimentos que tienen huevo, todo alimento que tiene carne también suele ser riesgoso. Entonces, para esos procesos, nosotros tratamos en el listado que figura en la ordenanza CODOS, determinamos una serie de productos de bajo riesgo. Panificados, algunos tallarines, si son pastas rellenas que sean solamente de ricota y no de carne, no de pollo. Bueno, hay una serie de indicaciones que están ahí bien explicadas. Ahora, Federico... Como bien vos decías, perdóname Cecilia, pero ya cierro con esto. Como bien vos decías, Andrea, el tema de las conservas. Para el tipo de conservas, muchas veces corremos el riesgo de una enfermedad que es una enfermedad clostridial dada por un tipo de bacteria que, bueno, es riesgosa para la salud. Entonces, muchas veces, al no tener autoclave que nos permita asegurar la calidad de ese producto final, evitamos que se realicen en estas cocinas que tienen, obviamente, no es que tienen menos control, pero no están destinadas exclusivamente para la elaboración de este producto. Entonces, mientras vienen los chicos, por ahí invitan amigos de la escuelita a merendar a la casa, pasa el perro durante la tarde. Bueno, hay un montón de cosas que en el proceso de elaboración, obviamente, están controladas, pero no son altamente controladas o por lo menos no están destinadas para ese fin. Por eso, limitamos el tipo de productos a elaborar. Llegan fechas patrias y, bueno, todos con buena intención para una institución, para una escuela, para una iglesia, para los chicos que tienen que viajar de un club a hacer un deporte. Reitero, todos sin mala intención ni con voluntad de ayudar, empiezan a ofrecer bonos para comprar, no sé, sea el locro, los pastelitos, la empanada de carne, las paellas. ¿Qué pasa en esas situaciones? Muchas veces se elaboran las mismas instituciones, están habilitadas, no están. ¿Qué cuidado el que lo hace, con todo el amor, reitero, por colaborar? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿O pedir permiso? Por supuesto, en ese sentido, claro, las instituciones lo que hacen siempre es se acercan a la dirección de bromatología un tiempo previo, dos, tres semanas de anticipación a este evento para, obviamente, tener la autorización por parte nuestra. Lo que hacen los inspectores es que se dirigen al lugar donde van a estar realizando esta actividad, controlan, básicamente, chequean las instalaciones, cómo están, si van a ser altamente riesgosas o no, y a partir de ahí hacemos lo que hacemos también con estas personas de las codos o con cualquier persona que se quiera acercar a recibir un asesoramiento, les indicamos cuáles van a ser los puntos críticos a controlar y qué cuestiones tienen que cuidar para evitar un riesgo posterior. Obviamente que esto, digamos, al no hacerlo de manera frecuente, porque es una vez al año o a lo sumo dos veces al año en alguna institución en particular, las exigencias no significa que son menores desde el punto de vista de no cuidar del producto, pero sí no vamos a estar exigiendo lo mismo que una persona que va a estar elaborando constantemente o una fábrica que va a estar elaborando constantemente un alimento. Entonces, en esas situaciones es chequear que durante el proceso de elaboración se cumplan con estos requisitos, pero no es que vamos a volver al mes para ver si se mantienen las instalaciones de tal manera, porque obviamente que dentro de un mes no van a estar haciendo esta actividad y se puede encontrar de otra situación. Entonces, es eso. directamente lo más sencillo es acérquense, pedir autorización, nosotros controlamos y asesoramos el lugar y de esa manera no vamos a tener mayores inconvenientes. Bien, Federico, recordando que estamos dialogando con el director de Bromatología, Federico Sánchez Chopa, tenemos información de un caso positivo de Triquín en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estamos aquí en la región en este sentido? Bueno, y la importancia también de recordar esto, ¿no? De embutidos, chacinados, bueno, cosas que debemos consumir y que tienen que estar totalmente en regla. Sí, a ver, hay dos cosas, dos puntos principales con respecto a esta enfermedad. Es una enfermedad que lamentablemente uno la adquiere en caso de cuando consume un chacinado crudo, ¿sí? O también puede llegar a suceder con un chorizo mal cocido, pero en realidad es un parásito que se encuentra principalmente en la carne de cerdo por haber consumido muchas veces en situaciones no controladas consume algún resto de algún animal que también traía este parásito en su interior y de esa manera lo termina adquiriendo el cerdo y después cuando nosotros comemos un embutido este crudo o como puede llegar a ser cualquier saramín no controlado obviamente o un chorizo que no se termina de cocinar bien o mismo, no sé, uno se come un capón, un pedazo de capón que no está bien cocido, tenemos el riesgo de adquirir esta enfermedad. Lo importante de esto es podemos evitarla si hay un análisis, hay una digestión artificial que se hace de manera muy sencilla, hay cuatro o cinco lugares donde la podemos hacer el más común acá en Tandil es llevarlo a Funtala, nosotros en la dirección de bromatología también hacemos este tipo de análisis, en la facultad de ciencias veterinarias también existiría la posibilidad, es decir, hay muchos laboratorios que también tienen la chance de hacerlo y es una manera tan sencilla con un pedazo de un determinado músculo en particular que la persona que va a faenar generalmente tiene conocimiento de qué es lo que tiene que llevar, es alcanzarlo ese lugar, muchas veces se elaboran las facturas del cerdo, es decir, se van elaborando los chorizos, etcétera, porque una vez que faenamos, comenzamos ese proceso de elaboración, sobre todo en faena familiar, alguien que en el campo realiza la faena, se manda a analizar, se elaboran los chorizos y si el cerdo es libre de triquinosis, pueden consumirlos sin mayores riesgos. De otra manera, muchas veces lo que puede suceder y por eso es importante el rótulo, el rótulo es ese papelito que está alrededor de un, en este caso un salamín o una longaniza o lo que sea, nos aseguraría, por eso también es importante saber qué tipo de rótulo, porque a veces también echa la ley, echa la trampa y más en la Argentina, a veces aparecen unos rótulos con unos números que no son propios. O con etiquetas apócrifas, con logos muy similar al original, que lo hemos visto. Sí, lamentablemente eso sucede, entonces, o utilizan números de otras empresas que son completamente diferentes o de rubros completamente diferentes, pero bueno, es la realidad que nos toca es una manera de asegurarnos. Nosotros recomendamos, por supuesto, al que va a hacer una faena familiar, manden a analizar el cerdo, porque de esa manera nosotros evitamos, es decir, se evitan que su familia se enferme. Sí, porque además es una enfermedad que dura toda la vida, se va tratando, pero no se cura. Exactamente, tiene tratamiento paliativo, pero no tratamiento curativo, e inclusive puede llevar a la muerte, porque si los parásitos se enquistan a nivel del músculo cardíaco, en el caso del corazón, podemos, o puede quedar en cerebro, etcétera, etcétera. Digamos, corremos riesgos serios de esta enfermedad. Exacto. Nunca, nunca, recomendación, nunca consumir un producto, un chorizo, vengo manejando en el auto, pasé cerca de Tandil, pasé cerca de, no sé, de Carolla, de distintos lugares que son típicos de Mercedes, lugares típicos de salamines, y compro un salamín al costado de la ruta. No, porque el riesgo potencial de adquirir una enfermedad es elevado y reitero, es un riesgo de vida sin sentido. Tal cual. Sí, exactamente. Federico. Lo mismo que por ahí, y ya con esto te dejo, Ceci, por ahí sale algún amigo a cazar, encontró algún jabalí, vamos a comer un salamín de jabalí, perfecto, ningún problema, siempre y cuando lo hayamos enviado a analizar, se soca el diafragma, que es un pedacito de músculo, y se manda a analizar. Si es libre, hagamos los chorizos, consumamos ese producto sin problema, si no es libre de triquinosis, obviamente, corremos el riesgo de enfermar. Otro tema que también está bueno recordar, a ver que también puede traer complicaciones, cuando uno va, no sé, a una frutería, a un, sobre todo, lo que tiene que ver negocios con expendio de comidas, que hay mascotas en los negocios, recordemos que esto está prohibido, y que puede, que puede ocasionar, uno lo ve muy lindo, el gatito, por ahí arriba del cajón de verdura, o pasando entremedio, este, ¿qué podría ocasionar? Sí, sí, en realidad, no debería suceder, está prohibido, está penado, lamentablemente, los equilibrios, son difíciles de conseguir, inclusive, hay veces que entra la gente, uno ve un gato arriba del mostrador, y uno como responsable de, o como fiscalizador, le dice, por favor, retire ese animal, y muchas veces los clientes dicen, no, pero si no hace nada, digamos, por usos y costumbres, lamentablemente, estas cosas suceden, suceden poco, pero suceden, los riesgos son altísimos, con respecto a un montón de enfermedades, sobre todo, bueno, las que conocemos como zoonosis, sobre todo enfermedades parasitarias, toxoplasmosis, hay ciertas enfermedades que por solamente lamer una verdura, o digamos, el animal se está lamiendo arriba de estas comidas, y después uno las come sin haber realizado la correcta higiene, o el correcto lavado de esos productos alimenticios, corremos el riesgo de transmitir ciertas enfermedades que nos pueden acarrear algunas alteraciones patológicas que sin sentido, o deberíamos haberlas evitado, tan solo por la presencia del animal dentro de un local, entonces estas cosas son muy importantes, con respecto a las verduras, recordemos que muchas veces las verduras vienen, acá es muy común comprarlas o en la zona o en Mar del Plata, traerlas en un camión, al aire libre, se transportan en la ciudad al aire libre, entonces siempre se recomiendan hacer una buena higiene de esos productos, podemos higienizarlas, dejarlas un rato en agua con unas gotitas de lavandina, que es una manera de eliminar algunos patógenos, o en caso de, con un buen chorro de vinagre, que es ácido acético, que básicamente disminuye el pH, que eso también puede generar una alteración de las membranas bacterianas, eso podría disminuir la carga bacteriana de esos productos y después, obviamente, hacer un buen enjuague de esas frutas y verduras y después consumirlas sin mayores inconvenientes. Perfecto. Federico, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, con Informadísimas, ha sido muy amable. Por favor, chicas, nos estamos viendo. Gracias. Federico Sánchez Chopas, el director del área de Bromatología del municipio, bueno, hablando sobre los cuidados, advertencias que tenemos que tener todos al momento de comprar un producto elaborado del que no conocemos la procedencia, muchas veces por esto, como decías, Sí, sí. Sí, por ayudar. te ofrecen una rifa por colaborar, por ayudar, pero bueno, hay que estar muy atentos.